Real de Minasacualpan, Estado de México Ti amo, te quiero, como nadie te quiso Por miedo, es que no quiero dije Es mi único amigo Le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo Por miedo decir que te quiero Te quiero y que no puedo más Vivir sin mí Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo Por miedo decir que te quiero Te quiero, te quiero y que no puedo más Vivir sin ti Al cielo Le robé una estrella Al prado Una rosa bella Y al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Sacualpan no está lejos Está en este video Para ser visto y recordado Por paisanos Nacionales Y extranjeros Suscríbete a nuestro canal En Facebook O en Youtube Para seguir recibiendo La notificación De nuevos videos De Sacualpan Estado de México Activa la campanita Y dale like Para que más gente Los vea Si te gustó este video Compártelo entre tus familiares Y amigos Para dar a conocer A nuestro hermoso pueblo De Sacualpan A todo el mundo Sacualpan los espera Con los brazos abiertos Dios los bendiga A todos Dios los bendiga Dios los bendiga Amén